Música Bien, Edgardo Marranti 17 Congresos Internacional de Omnilogía ¿Cuántos congresos has venido, Edgardo? Bueno, acá de Jorge creo que Dos o tres, pero he venido a otros Que han hecho otros Organizadores He estado bastante en lo que es Capilla, el cine, lo conozco bastante Sí, es Enrique Muño, y sí te comento una perlita Que una vez recibo un cuadro dentro de un congreso Que creo que lo traje lo voy a mostrar Que es un ser que anda con un faro Andaba así en el cine Enrique Muño Como con un faro Equilibrando, porque había problemas en el auditorio Sí, el cine en esa época Sí que era Diferente a lo que es ahora Edgardo, coméntanos un poquito Para Para toda esta gente que sigue La tarea del Centro de Información y sobre todo Sigue a Jorge Suárez Cuéntanos un poquito de Jorge Debes tener anécdotas Debes de recordarle por algo en especial Todo lo que nos quieras contar En principio lo que estamos comentando fuera de cámara Y te comenté el otro día vía Skype Que no me acordaba, ahora me refrescaron la fecha En el 91, o sea Cuando llego Imagínate en mi caso Que siempre estoy en el límite invisible De la locura Y de lo que es verdadero Porque bueno, pinto cuadros Es otra historia Y Jorgito cuando llego Hubo un choque de afinidad enseguida Me abriga así como si fuera un padre Me siento al lado de él En todos lados Protegiéndome Y bueno, ahí yo le doy mucho cariño Y de ahí nace la gran amistad Y después sí, hemos venido acá Bueno, detrás de cámara está Duarrito Un amigo también común con Jorge Y bueno, hemos hecho investigaciones muy importantes Una de las que vos seguro estarás enterada Creo que ya estará Vos Populi En ese momento no era Vos Populi Había unas marcas muy grandes De 40 metros Tres anillos De 40 metros de diámetro Y tenían Cada anillo tenía 4 metros ¿En dónde? Es el Caldíquero Salazanes Y ahí nos dice Che, tienen que ir a filmar Porque cae la nieve Cae la nieve Y la nieve no tapa las marcas Y nos fuimos con Fernando Creo que tú también Está en la foto de esa aventura Se nos planta la cámara Adentro de las marcas Había, bueno Encontramos todo Como una quemazón Temperatura Bueno, eso fue así Como también nos fuimos una vez de noche Morimos de frío Creo que se llama La cosa de los loros Algo por el estilo No sé qué lugar de los loros acá Y estuvimos de noche Tomando mate Moriendo de frío Con Jorjito No, anécdotas muchas Siempre Corazón muy grande Un tipo Bueno Esa voz tan especial que tenía también Viste Que es muy personal Y un tipo muy sensible Muy amoroso Y bueno A mí me sirvió mucho En este camino Jorjito Y siempre conmigo Muy diferente Muy Con mucha atención Así que yo por eso Nisto También te agradezco La invitación Y sí Aquello que no lo conoció A Jorjito Realmente una persona Que Tiene un gran corazón Una persona que también Tenía mucho carisma Traía mucho Movía mucho Ustedes lo habrán visto Con el tema de los congresos Y era muy De amigo enseguida Por lo que entregaba Así que bueno Yo voy a tratar Con la memoria De Jorjito De brindar Lo mejor que pueda Lo que a mí me toca Y traje algunas perlitas Como para Por el honor a Jorjito Bien Nos dices que has participado En varios eventos Aquí con nosotros Pero seguramente Habrás asistido O Estar presente En otros eventos Más allá de eso Basado en tu experiencia Personal Y esta experiencia Que tú dices Que ronda la locura Que en realidad Viendo los cuadros Y viendo tu discurso Tienes un lugar En el equilibrio Del tema ¿Cuáles han sido Las experiencias Hasta la fecha Si se quiere En ámbito comparativo De eso primero Que participaba De eventos A la fecha No Uno va creciendo Uno Uno va madurando Y Uno va creciendo En los eventos En los eventos Y en realidad Con las experiencias Yo empecé Imágenes Que yo lo único Tenía que decir En palabras Imágenes que había Para contestar Las preguntas Que no sabía En primer momento Ahora ya las sé Cuando te quedan grabadas Una vez que te las muestran acá Entonces Ante tu pregunta En mi caso personal Que soy una persona tímida Vergonzosa Tipo ormitaño Cuando tuve las experiencias Con nuestros hermanos mayores Ni pintar Que no me gustaba pintar En mi joven Tuve que empezar A pintar A estar en En charlas Conferencias Exposiciones de cuadros En museos De bellas artes Que después se venden Y yo no tenía que vender Los cuadros Bueno hoy te digo Hoy ya está Está todo bien Es parte mía Pero me costó Fue toda una subida Donde también ellos Me alertaban Ojo que no te se atempoga Tu persona Como más importante Que lo ahora en sí misma Claro porque uno es humano No dejas de ser humano Entonces Tenés que luchar Con tu yo Trabajar mucho Que eso no se ve Pero después se ve arriba O se ve hacia lo que es El tema de los contactos En mi caso personal Sigo pintando Gracias a Dios Hay más de Quiero más de 1600 cuadros Ahora antes de venir Pinté 47 Que lo contaba Otra vez Vía Skype Batí el récord De pintar 8 cuadros En un día Desde 10 de la mañana A 9 de la noche Que es mucho Bastante Y Y ahora recibí cuadros Antes de venir Ahora en el micro Recibí 3 Y bueno Es mi vida Mi vida es esto Si me llaman Estoy Si es cierto Lo que vos decís Del equilibrio Porque fíjate que Cuando yo recién empezaba Había unos libritos Que yo te traje Después lo regalás No ahora Y me llaman por teléfono Era soltero Me llaman por teléfono A mi casa Una mujer Y dice Quiero hablar Tengo un libro en la mano Dice Quiero hablar con el loco alienado Que ha dibujado O escrito esto Mi viejo Mi viejo me pasa a mí Esta mujer Que era una mujer Me dice Bueno ¿Cómo es esto? Mirá Yo soy una crítica Del Teatro San Martín Me dice Y quisiera tener una charla Con vos personalmente Yo sí Vino a casa Tuvo una hora y pico De haber dicho al principio Quería conocer al loco alienado Que pintaba esto Me ofreció Un mes entero En el Teatro San Martín El mejor mes Marzo Que vinieran todos los turistas extranjeros Para que Yo diera Una exposición de cuadros Que fue un éxito Me dieron un pergamino Por la gran afluencia De público Que vino O sea Que son estas cosas Pero En mí ya está A mí no me interesa Por eso que hablo El límite Una cosa Con otros congresistas Que seguro Uno tiene una foto El otro tiene esto El otro Como hablaba Rezinandi Personaje bárbaro En mi caso Es todo tema pictórico Y bueno Donde sí Es como un manual Son hojas de un libro Ellos hablan de un iceberg Y el iceberg Siempre se muestra Lo menos Lo más grosso Está debajo de la superficie Del agua En este caso Ellos dicen que Se muestra un cuarto De la humanidad El resto Lo va a tener que interpretar La misma humanidad Según quien esté Delante de la obra Bueno No puedo firmarlo No puedo comercializar Esta es mi vida Así que Pero gustoso Y con mucha alegría Y especialmente por Jot Edgardo Avistamientos O omnitud Mencionabas De estos registros Que se han dado De objetos Vienen a presentar También acá En los congresos Has visto Y Es algo Que tú lo puedes Porque tu viviencia Es real Vives el cuadro Y lo plasmas ¿Qué opinas tú De los objetos Voladores No identificados? No, yo tuve Experiencias físicas Con eso Me prepararon Para el tema De las pinturas Que esto fue Cuando Empezó En el En el 77 Por ahí ¿Qué pasó? A mí Mi familia Me aisló Dijeron Mis amigos Se mofaban De la infancia Se mofaban Dijeron El carro Se volvió loco Entonces Mi familia Pasaron a ser Estos seres Que desaparecían Y Se me fue Lo que te iba a decir Disculpame De los objetos Voladores Ah, sí Bueno Y el contacto Fue físico Me adoctrinaron Me prepararon Sí, yo he visto En la estancia La aurora Que hoy Traigo en el congreso Tres no manos Quiero hablar más De la aurora Porque es histórico Pero sí Ahí tuve que ir A vivir experiencias Bien reales Con estos hermanos Mayores Tanto con las naves Con los seres Y ellos son Los que me aclaran Porque hoy Cosas de chiquititos Dos años y medio de edad A los 11 años Y con los de 78 De los cuadros Eso me fundió Y de ahí me preparó Para todo este camino Hasta hoy Que vengo transitando Que es esto Cómo hacer De qué manera Eh, viste Prepararon una A, como decir Una carne fofa La prepararon En este caso Que soy yo Hoy es esto Y hoy sé A dónde Si tengo que meter La cabeza Donde ellos digan La voy a meter La cabeza Y no tengo Ningún problema Fantástico, Edgardo Pregunta para todos Nuestros invitados En este año Entendemos que el tema Todo el tema Tal cual lo presentamos En los congresos Como se trata En la ufología Debería estar En las casas En nuestras casas En nuestras familias Porque si yo sé Tenemos más elementos De tomar decisiones De saber realmente Dónde estamos parados ¿Qué le dirías tú? O qué opinión Si también tienes Esta opinión Y si fuera así ¿Qué le dirías A la persona Que está Con mamá de casa En una oficina? ¿Qué le dirías De todos estos temas? Que no sabe de nada No Yo primero Que le diría Un poco Te lo dije En el otro programa Primero es confiar En uno mismo Confiar en nuestros semejantes Sentir Hay un cambio No se termina nada Es muy dinámica la vida Y esto La parte de los hermanos mayores Yo puedo hablar De mi experiencia O sea Cuesta todo esto Porque te trae ciertos problemas Pero Es el zumbo Es como estar espiando Por una endija Seres que Nos llevan Mil y pico de años De evolución Y espiando Ya un poquitito Aprendés mucho Cómo se manejan ellos Pueden ser Un gran corazón Como una piedra Muy gigante Son re amorosos Pero en realidad Mi camino es Porque me hablan mucha gente Así O familias O chicos Y el tema es que Realmente miremos Un poco más Hacia adentro Y hacia afuera Entre comillas Porque hay una gran familia Que nos está tendiendo los brazos Esta gran familia Son hermanos mayores Tanto interterrenos Extraterrestres Dimensionales Hay un conglomerado De seres dando vuelta Y que ellos Lo están haciendo por amor Entonces Va a llegar el momento No falta Falta un poquito todavía En que vamos a ver Mucho más normalmente Hoy es la época De los seres grises Con esto igual No voy a querer Manchar a nadie Nada por el estilo Estamos por salir De la forma De lo que es Los seres grises Vamos a llegar A los seres de luz De vuelta Ahí en ese momento Vamos a tener Mucho más auge De lo que son Las experiencias Y en este caso Con lo que vos estás preguntando Hay familias Que van a estar Mucho más nutridas Con lo que son Las experiencias Con los hermanos mayores Verdaderos Que bueno Hay más de 24 tipos De seres trabajando En todo este plan Hacia la tierra Y de distintos Orígenes planetarios Niveles y dimensiones Entonces yo le diría A la gente Que bueno Primero Como es Uniquelo Esta chica Maya O la nena Que se ponía El bebé Con la foto De Maya Estamos a los albores De un reencuentro No con vecinos De Capilla De Córdoba De Buenos Aires Lo que fuera Sino con vecinos Planetarios Y dimensionales Que están esperando Un momento Para sentarse Como estamos ahora Para empezar A hablar De la experiencia viva De transmitir Lo que ellos tienen Y la experiencia viva No se pierde jamás Porque en un libro Grande Para escribir Cuando ellos hablen Son años De evolución Que te lo aportan Edgardo Muchas gracias Un saludo Un beso Gracias a los cámaras Gracias a vos Gracias por la invitación Gracias a todos Los que van a integrar Este congreso Y un beso grande A toda tu audiencia Y vamos para adelante Y no te preocupes Que el sol Antecede a la oscuridad Acordate Ay también Gracias a todos